6 accidentes laborales fueron mortales en León durante la primera mitad de 2024. Es la provincia de la comunidad que más muertes contabiliza de las 18 registradas en Castilla y León. Los accidentes cerebrovasculares, como infartos, siguen siendo la principal causa, pero también se ven accidentes de tráfico o atrapamientos. Desde UGT afirman que la situación se encuentra estancada debido a normalizar los accidentes en el trabajo, los cuales van en aumento. Buenas tardes, ¿qué tal? Datos de avance en la seguridad laboral que afectan sobre todo al sector de la construcción o de la industria. En seguida conocemos más sobre esa valoración que hacen desde UGT, pero antes la actualidad, este miércoles 21 de agosto, nos deja otros titulares. Un peregrino de 33 años está detenido como presunto autor del incendio forestal de Castillo de los Polvazares. El incendio comenzaba el lunes por la tarde y alcanzaba el nivel 2 de peligrosidad hasta que logró ser controlado durante la jornada de ayer. Son más de 800 las hectáreas las que ha arrasado un fuego que también amenazó a poblaciones y vecinos colindantes, aunque finalmente nadie tuvo que ser desalojado. La Junta Vecinal de Trabajo del Camino pide al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo que mejore urgentemente el servicio de limpieza diaria y de recogida de residuos. Según el presidente de la Junta Vecinal, Máximo Muñiz, las quejas de los vecinos han aumentado debido a la falta de eficacia y organización del Departamento de Limpieza del Ayuntamiento, el cual está encabezado por UPL. Y Castilla y León celebra la edición número 27 de su Feria de Teatro en Ciudad Rodrigo hasta el 24 de agosto. Cuenta con la participación de 41 compañías, 12 estrenos absolutos y más de 50 funciones. El evento reúne a 14 compañías de toda la comunidad como Hazar Teatro, Corsario, pero también hay representación de Extremadura, Portugal, Galicia, Aragón o Murcia. La Guardia Civil investiga dos personas por un presunto delito de robo con fuerza de dos animales en San Miguel del Camino, en Valverde de la Virgen. El pasado 14 de agosto se sustrajeron dos perros de raza braco alemán valorados en 2.800 euros en la localidad de Antoñán del Valle. Gracias a la denuncia de su propietario, el equipo roca de la Comandancia de León logró localizar y recuperar a los animales en una finca en San Miguel del Camino. Las investigaciones han terminado con la identificación de los dos sospechosos que están siendo investigados como presuntos autores del robo. Las diligencias han sido remitidas al juzgado de instrucción de Guardia de Astorga. Un hombre y una mujer de 57 y 58 años sufrieron una caída mientras realizaban la ruta que sube al mirador de Orellán en Carucedo. Ambos resultaron heridos en un brazo y un hombro respectivamente y tuvieron que ser evacuados por un helicóptero de rescate de la Junta, debido a la dificultad de acceso para los vehículos de emergencia. Servicios de emergencia, incluyendo a la Guardia Civil y bomberos de Ponferrada, se movilizaron hasta trasladar a los heridos en helicóptero hasta Puente Domingo Florez, donde una ambulancia de soporte vital básico los llevó hasta el Hospital del Bierzo para recibir atención médica. Un peregrino de 33 años sigue detenido como un presunto autor del incendio forestal de Castrillo de los Polvazares. El incendio comenzaba el lunes por la tarde y alcanzaba el nivel 2 de peligrosidad hasta que logró ser controlado durante la jornada de ayer. Son más de 800 hectáreas las que ha arrasado un fuego que también amenazó a poblaciones y vecinos colindantes, aunque finalmente nadie tuvo que ser desalojado. Gracias a la colaboración ciudadana y la labor del SEPRONA y un agente de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino, se logró identificar y detener a este sospechoso de nacionalidad extranjera mientras realizaba el Camino de Santiago. Las diligencias y el detenido ya están puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Astroga. Quiero agradecer como delegado del Gobierno en Castilla y León el gran trabajo que ha realizado la Guardia Civil. No solo por esta detención tan rápida de este presunto culpable de este desastroso incendio, también por la coordinación que han realizado durante estas últimas 24 horas con el resto de unidades. Caiga todo el peso de la ley sobre cualquier persona que atente contra el patrimonio natural de nuestra comunidad y sus graves consecuencias. Seis accidentes laborales resultaron en muerte en León durante la primera mitad de 2024. Es la provincia de la comunidad que más muertes contabiliza de las 18 registradas en Castilla y León y los accidentes cerebrovasculares como derrames cerebrales o infartos siguen siendo la principal causa. También se registran accidentes de tráfico o atrapamientos que además van en aumento en los últimos años, algo que parece normalizarse según UGT. Con seis muertos en León en lo que va de año, UGT considera que se normaliza la siniestralidad en accidentes laborales, los cuales van en aumento. Lo que parece es que se está normalizando el hecho de la siniestralidad laboral y de las muertes en el ámbito del trabajo. Es una situación indignante y es una situación a la que no debemos de acostumbrarnos. Esta sociedad tenemos que considerarlo como algo inaceptable. Por lo tanto, urgen soluciones. Las principales causas que provocan los accidentes laborales no son nuevas, lo que debería incentivar la seguridad laboral. Las causas de los accidentes de trabajo son viejos conocidos. Siguen siendo accidentes cerebrovasculares, siguen siendo atrapamientos, caídas, tráficos. Con lo cual, esos viejos conocidos supone que son viejos incumplimientos por parte de las empresas. Por lo tanto, estamos en esa situación de estancamiento. El caso de León, además, es un caso especialmente llamativo. La mortalidad tiene un incremento muy alto en todo lo que es la provincia de León. Las empresas deben invertir en prevención y seguridad para sus trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras tienen el derecho fundamental a trabajar en entornos seguros y saludables. Por lo tanto, es en el puesto de trabajo donde tienen que realizarse ese desarrollo, esas evaluaciones de riesgos, esos planes de prevención de manera adecuada a la ley. Es la empresa la que debe facilitar también una formación, una formación adecuada y suficiente, una formación real, no solamente documental, a las personas trabajadoras. Por sectores, la construcción y la industria, debido a sus características y dificultades, llevan a unos niveles altos de sinestralidad. El sector de la industria y de la construcción tienen unos índices de sinestralidad muy altos. Pero es el sector servicios, es un sector muy amplio que recoge transporte por carretera, que recoge también el comercio, tanto por menor como por mayor. En fin, tiene una amplia gama de actividades, el que presenta efectivamente unas cifras de siniestralidad laboral más altas. Así lo se visualiza en estos últimos seis meses del año 2024. El refuerzo en los servicios de inspección de trabajo, tanto en recursos materiales como humanos, e invertir en prevención laboral, es fundamental para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. La Junta Vecinal de Trabajo del Camino pide al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo que mejore urgentemente el servicio de limpieza diaria y de recogida de residuos. Según el presidente de la Junta Vecinal, Máximo Muñiz, las quejas de los vecinos han aumentado debido a la falta de eficacia y organización del Departamento de Limpieza del Ayuntamiento, que está encabezado por UPL. El presidente de la Junta Vecinal recuerda que UPL prometió mejorar la limpieza de trabajo cuando asumiera el gobierno, pero hasta ahora no ha cumplido con su promesa y la situación empeora con los contenedores abarrotados por la basura. La Junta Vecinal espera que este llamamiento sirva para que desde el consistorio tomen soluciones urgentes. Castilla y León celebra la edición número 27 de su feria de teatro en Ciudad Rodrigo hasta el 24 de agosto. Cuenta con la participación de 41 compañías, 12 estrenos absolutos y más de 50 funciones. El evento reúne a 14 compañías de la comunidad como Hazar Teatro o Corsario, pero también hay representación de Extremadura, Portugal, Galicia, Aragón o Murcia. La feria cuenta con una programación que incluye actividades como talleres o la entrega de los premios Rosa María García Cano que reconocen la labor en la promoción de las artes escénicas. También se presentan libros o se realizan encuentros de trabajo con la participación de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Castilla y León. Y la plataforma de mujeres artistas profesionales de Valladolid. El festival también cuenta con actividades para los más pequeños como el programa Diverteatro y termina con la entrega de los premios del público del año pasado. La cultura que pueda llegar a todas las personas y a todos los rincones. Ese es el objetivo que tenemos desde el gobierno de Castilla y León. Y la verdad es que cuando uno analiza los datos de esta feria son desde luego excepcionales. Son 40 las obras de teatro que van a representar en esta feria, en estos espacios tan vivos. Son aproximadamente 250 entidades que participan, que están acreditadas. También tengo que destacar el número de asistentes, más de 30.000 personas las que van a participar en todas las representaciones teatrales que se dice bien y pronto. A mí esta feria de teatro me gusta muchísimo. Me parece que reúne en un grado de excelencia todos los requisitos que se pueden pedir. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues miren ustedes, se convoca desde Ciudad Rodrigo, desde una ciudad pequeña, pero una ciudad fundamental en la historia de España. Y se hace tendiendo la mano a la Junta de Extremadura, a los extremeños, que son nuestros hermanos. A los andaluces, que son nuestros hermanos. Y a los portugueses, que son nuestros hermanos. De manera que Ciudad Rodrigo se convierte en una encrucijada de sentimientos, en una encrucijada y en una encrucijada de talento. Y hasta aquí llega la actualidad informativa. Les dejamos con los deportes. A los andaluces, que son nuestros hermanos. Muy buenas tardes. Tiempo para los deportes en la 9. La cultural, como cada año, en los días previos al inicio de la temporada, llevó a cabo ayer la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Camino. Toda la plantilla al completo se dio cita en el santuario de la patrona de la región leonesa para pedir un gran inicio de año. Como cada temporada antes del inicio liguero, la cultural realizó la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Camino para comenzar con buen pie el curso. Toda la plantilla al completo, incluyendo cuerpo técnico y personalidades institucionales del club, se dio cita en el santuario de la patrona de la región leonesa para cumplir una tradición que ya perdura décadas en la entidad del Bernesia. Antes de ello, el capitán del club, Kevin Presa, atendió a los medios de comunicación presentes acerca de lo que supone el pistoletazo de salida a una nueva y apasionante temporada. Bueno, creo que una temporada positiva en todos los aspectos. Lo primero, pues hemos conseguido que estemos todos disponibles para la primera jornada sin sustos ni lesiones ni nada. Y lo segundo, yo creo que el equipo ha trabajado muy bien, creo que ha rendido bien. El equipo ha asimilado los conceptos del míster. Creo que el hecho de que un buen núcleo del año pasado continúe, pues ayuda a todo este proceso y bueno, pues yo creo que el equipo llega preparado para esta primera jornada. Bueno, en esta categoría sabemos que todos los partidos van a ser complicados, pero bueno, creo que el reino tiene que volver a ser ese fortín que fue el año pasado, donde el equipo consiguió muy buenos resultados y donde se hizo muy fuerte y bueno, pues qué mejor que empezar este año en casa. Como maestro de ceremonia, una temporada más, el capellán del club Jorge de Juan Fernández fue el encargado de dirigir la ceremonia. El párraco leonés pronunció un discurso en el que relacionaba la labor de un deportista con su carácter espiritual y religioso, cuya conexión resultaría en el cumplimiento individual y colectivo de los objetivos. No fue el único en participar en dicha ceremonia. El entrenador Raúl Llona pronunció los versículos iniciales de apertura, mientras que tres de los capitanes, Quique Fornos, Rodri Suárez y Miguel Bañuz, también pronunciaron unas palabras desde el altar. No se perdieron la oportunidad de desear suerte al equipo, el alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, ni la consejera ejecutiva del club, no ha dicho el varado. Tras ello, los dos capitanes restantes, Kevin Presa y Sergi Maestre, entregaron el santuario, la ofrenda floral y una camiseta del equipo a la patrona de la región leonesa. Bueno, más que a dónde puede llegar, a dónde quiere llegar. El objetivo principal es mejorar lo del año pasado, pero como decimos siempre, hay que ir poco a poco, paso a paso, y ya veremos hasta dónde podemos llegar. La ayuda divina ya está solicitada y será el paso de las jornadas y la eficacia de la plantilla a la que vislumbre si este equipo en mayo asciende hasta los cielos o descienda a los infiernos. El club ha descansado y mañana continuarán con la preparación del primer partido de la temporada ante el Club Deportivo Lugo. Un inicio que de momento no tiene plataforma oficial de televisión. La Federación Española de Fútbol continúa sin haber informado en qué servicio ofrecerá los partidos de la tercera categoría del fútbol nacional. Esta mañana en una reunión de la cultural con la prensa, el club ha informado que la plataforma será similar a la de temporadas pasadas, pero sin confirmar todavía de quién se tratará y adelantando que habrá partidos los viernes por la tarde. Y la deportiva ya ha cerrado su frente ofensivo para esta campaña. Este martes el conjunto berciano hizo oficial la contratación en forma de cesión de Yereika Banzón. El futbolista cántabro regresa a Ponferrada como ya ocurrirá en la segunda vuelta del curso pasado. Por otra parte, el estonio Oliver Jurgens también se une al proyecto blanquiazul tras convencer en su semana y media de pruebas en el equipo. Ambos jugadores podrán ser alineados este domingo ante la Real Sociedad B. Y grandes noticias para el fútbol leonés. El portero de la cantera del FC Barcelona, Eder Ayer, ha sido citado por la selección española sub-18 para una concentración en Alfa del Pi, del próximo 26 al 29 de agosto. Una gran progresión, la del meta de Benavides, que en 2022 comenzó su aventura en la ciudad condal. Y ya dice que calendario la tercera federación femenina. El Olímpico de León comenzará el año en casa ante el Bergantinos el próximo 8 de septiembre y la finalizará también en León el 4 de mayo ante el Victoria. 30 jornadas por delante en las que las leonesas intentarán el cambio de categoría ante la reestructuración este año del sistema de ligas de la federación. Y finalizamos con el balomano. Cambio en el calendario de Asobal que afecta al inicio liguero de la banca de mar. La competición liguera retrasa su comienzo a mediados de septiembre. Exactamente el sábado 14 será el estreno para los leoneses ante Puente Genil. Por otra parte, el retraso de inicio ha acarreado que los clubes tengan jornada Navidad para poder cuadrar las fechas. Algo atípico si se visualizan las temporadas pasadas. Vemos la situación del radar móvil de la policía local mañana en León. Durante la mañana estará ubicado en San Juan Bosco, Paseo de la Condesa, Avenida Portugal, Ingeniero Sainz de Miera, Jorge Manrique. A lo largo de esta tarde estará situado en Paseo Salamanca, Paseo de los Huertos, José Aguado, Alcalde Miguel Castaño, Avenida Madrid. Ahora vamos con el pronóstico del tiempo en la provincia para mañana jueves. Comenzamos en la zona de Villablino, donde el tiempo vuelve a ser estable en una jornada de jueves con sol. Los termómetros marcan máximas de 31 grados y mínimas de 11. En Ponferrada amanecerán con sol y cielos que se mantendrán despejados durante toda la jornada. Las temperaturas máximas se situarán en 34 grados y las mínimas en 17. Tiempo estable también en Astorga con termómetros que marcan 34 grados de máxima y 13 de mínima. Durante la jornada de este jueves, el sol se mantiene de forma imponente. Mañana jueves en La Bañeza se espera una jornada de temperaturas estables marcadas por el sol. Los termómetros sitúan las temperaturas en máximas que alcanzarán los 35 grados y en mínimas de 14. En Carrizo de la Ribera este jueves se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 13. Amanecen con cielos despejados y sol imponente que se mantiene todo el día. En Santa María del Páramos se espera una jornada de tiempo estable con el sol como protagonista. Las temperaturas se sitúan en 34 grados de máxima y descienden hasta los 13 de mínima. En León Capital también continuamos con temperaturas elevadas pero que refrescan por la noche con máximas de 33 grados y mínimas que bajan a los 14. Este jueves será una jornada marcada por el sol imponente. En La Robla se espera un jueves de sol con cielos despejados. Las mínimas se sitúan en los 14 grados y las máximas no subirán de los 32. En Riaño las temperaturas se sitúan en 12 grados de mínimas y alcanzarán los 30 de máxima durante una jornada de jueves soleada. Terminamos en la zona de Sahagún donde las temperaturas también se mantienen estables. En la jornada de este jueves el sol será el protagonista sin rastro de nubes. Los termómetros sitúan las mínimas en 13 grados y las máximas en 35. Y con esto terminamos por hoy nuestros informativos. Gracias por vernos y nos vemos mañana a la misma hora aquí en La 9.